de los ángeles, por eso está con nosotros Heidi Amaya, bienvenida al café. Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, un abrazo, feliz inicio de semana para toda la gente bella de Oiva, Guadalupe y Barbosa que nos están viendo y nos ven siempre todos los días, un abrazo muy grande, hay personas que nos llaman, que a veces no les entra la llamada, pero cuando uno va por esas regiones, hay sala de café en la mañana, siempre vemos el café de la mañana, es maravilloso, es algo muy bonito, un abrazo a todos y les extiendo a todas las personas del café de la mañana esos saludos que les mandan tanto, un abrazo muy grande. Y si te vimos este fin de semana recorriendo nuestro departamento, eso está bien, porque hay de verdad paraísos mágicos y los tenemos aquí súper cerca. Pero vamos entonces ahora sí a invitar a los televidentes que quieren llevarse el mensaje de los ángeles hoy, que nos llamen, que nos envíen mensaje de texto, porque es bueno iniciar semana con muchas bendiciones. Claro que sí, sincronizados, conectados con la mente, seguros de que todo, todo lo que nos pasa está perfectamente bien. Hay una reflexión muy bonita para que manejemos todas las semanas. ¿Qué hubiese sido de David sin Goliat? Porque realmente David se engrandeció, se fortaleció y afanzó solamente la fe en el Señor cuando derribó a Goliat. Entonces Goliat no fue su piedra de tropiezo, Goliat no fue el gigante que vino a tumbarlo, porque realmente si vemos el tamaño como ser humano de David en respecto a Goliat que había vencido, que había ganado reinos, que tenía un ejército inmenso, es solamente solo, respaldado por Dios, llegó hasta donde él jamás se imaginó llegar. Entonces nosotros cada vez que encontremos un Goliat en nuestro camino pensemos que el Señor nos va a promover, nos va a aumentar, nos va a acrecentar, no es la piedra de tropiezo. Muy bien, y vámonos desde ya con Telediente en línea, María Esperanza, ¿cómo estás? Buenos días, Laurita. Buenos días. Qué mal, Laurita, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios, aquí conectándome ya con Los Ángeles. Ah, bueno, Laurita. ¿Cómo estás, Heidi? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, sí, señora, muy bien. Excelente, gracias al Señor. Cuéntame. Quiero saber, Heidi, ¿qué me dicen Los Ángeles en esta semana sobre mi entorno familiar, mi esposo, mis hijos y mis nietos? Sí, señora, vamos a ver qué te dicen, un abrazo inmenso. Un abrazo también para ustedes y que pasen buen día. Amén, gracias. Lo mismo. Aparece algo muy lindo y dice, cuida tus palabras, juicios, comentarios. Recuerda que de lo que hablamos, eso rodea nuestra vida. Si vienen personas a hablar en negativo, si hay personas que hablan a toda hora de política, a toda hora de enfermedad, a toda hora de pelea, a toda hora de lo negativo, vamos a tratar de tocar a esa persona, tranquilizarla y decirle que está en un territorio, que es nuestro hogar, nuestra oficina o simplemente está frente a nosotros para evitar que esa persona nos siga contaminando. Porque si hablamos negativo, vamos a traer cosas negativas. Otras personas que van a hablar negativo. Nosotros evitemos tener juicios. Ah, esta pierna no me sirve porque me duele mucho. Hay personas que ni siquiera tienen la pierna. Con esta mano ya no escribo bien, me tiembla mucho, pero me funciona la mano. Pensemos que hay personas que ya no tienen la mano. O hay personas que están en una cama y no se pueden ni siquiera mover. Seamos agradecidos y cuidemos. Si hay personas cerca a nosotros que a toda hora están hablando de enfermedad, de que solo tengo 10 mil pesos. Bueno, hay personas que no tienen ni 100 pesos. Es que tengo que coger bus, pero puedes coger bus. Hay personas que no pueden coger ni siquiera el bus. Entonces, siempre por más que creamos que no tenemos o que somos disminuidos, va a haber personas que están mucho más abajo. Seamos agradecidos en cada segundo y vamos a ver cambios maravillosos. Un abrazo. Un abrazo para ti, para una fiel televidente. Tenemos a mí mensajitos a través de Facebook Live, que recuerde que nos puede seguir conectando. Así que vamos con los de WhatsApp primero y después respondemos Facebook Live. Dice, buenos días, para saber qué tienen los ángeles para mí esta semana, soy Gloria Noelia Grajales González de la ciudad de Pereira. Gracias. Un abrazo muy grande a Pereira. Que todos los ángeles maravillosos y arcángeles cubran esa ciudad y la mantengan siempre con bendiciones. Aparece algo maravilloso. Es que los mensajes de ellos son... Dice, cada día al despertar tú eliges quién quieres ser. Si nos miramos en el espejo en la mañana, vamos a ver la obra más perfecta y maravillosa de Dios. Cuando Dios nos creó, Él no estaba enfermo, no estaba incapacitado, no estaba malhumorado, no estaba deprimido. No, estaba en grandeza, en creatividad, en inspirado. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Entonces, si yo hoy me levanté con todas mis células regeneradas, con este planeta nuevo, con el oxígeno, el agua y todas las capacidades que Dios puso en mí, ¿quién voy a ser mi mejor opción, mi mejor versión o la que fui ayer, que todavía se lamentaba, que todavía era malgineada, que todavía era neurótica, que vivía en guerra? Ahora, siempre tenemos la opción de escoger quién queremos ser cada mañana. Así que es como un reto, como Dios nos dice, a ver, hoy te divida, ¿qué vas a hacer con el día de hoy? Y yo definitivamente les digo, escojamos ser nuestra mejor versión. Controlemos la palabra, el pensamiento y la mente y vamos a ir supremamente bien. Un abrazo. Un trabajo bastante arduo, ¿no, Heidi? De cada segundo. No es fácil de coordinar y controlar lo que pensamos, lo que sentimos, con lo que hablamos. Claro. Bueno, pues bueno, hay que hacer el ejercicio. Miren, María Isabel Gómez Quintero dice, buenos días, Heidi, quiero saber el mensaje de los ángeles para mi inicio de semana. Gracias y bendiciones. Un abrazo, María Isabel, muy, muy grande. Y vamos a conectarte y vamos a recibir el mensaje. Aparece una frase que es muy linda y dice, si necesitas ser amado, da amor al necesitado y así vamos a ser saciados. La búsqueda es la necesidad. Cuando yo busco amor, es porque en mi interior no hay amor. Hay un déficit. Todo lo que yo busco es porque dentro de mí hay una necesidad. Entonces, si yo no me amo, si yo no me conozco y si yo no me valoro, no voy a ser capaz de amar otra persona. Es mentira que uno ame más otra persona que su propia vida. Es mentira que nosotros necesitemos más otra persona que a nosotros mismos. Pero hay personas que no se conocen, no se aman y no se valoran lo suficiente y por eso le dan prioridad a todo lo que está fuera de ellas. Una bendición de grandeza es empezar a sacar todo ese amor maravilloso que Dios nos puso en nuestro interior para darlo, darlo sin distinción de color, de religión, de clero, de educación. Todos somos hijos de Dios. Yo les digo, lo único que llevamos al cielo son dos maletas, las de obras buenas y las de obras malas. Y todos los días tenemos que llenarla. Nosotros escogemos de qué las llenamos. Así que vamos a dar esa grandeza que Dios nos puso, que es el amor. Y van a ver que van a llegar personas alrededor de ustedes, en cada lugar, en cada rincón, que son excepcionales y se portan muy especiales con ustedes y ustedes no tienen ni idea por qué. Porque han dado amor y cuando uno lo da, lo recibe. Un abrazo. Muy bien, nos vamos también con Telediente en línea, Melida. Melida, Amaya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Laura. Buenos días, señorita Heidi. Buenos días. Qué tono de voz tan dulce. Es un amor de mujer. Gracias. Adelante. Esto, quisiera saber qué me conectan los ángeles para esta semana y que Dios las bendiga. Amén, que Dios también te bendiga infinitamente y vamos a darte el mensaje. Hoy estamos trabajando muchísimo el enfocarnos. Y Laurita lo dijo, enfocar pensamientos, enfocar emociones y palabras. Y dice, enfoca tus oraciones y pensamientos en todo lo bueno. Así, lo malo se disminuye, se desaparece, mengua, deja de crecer en nuestro interior. En que enfocamos la mente, en eso aumenta nuestra vida. Si yo tengo mi mente enfocada en que me va a ir muy bien, en que yo soy bendecida y todo lo bueno, me respalda, me persigue y llega a mí, empiezan a suceder cosas buenas. Pero si yo digo, todo lo malo me sucede, la plata no me alcanza, tengo problemas, me va mal, cada día estoy más gorda, cada día tal cosa, cada día... Miren, crean que así empieza a suceder. Es como si le dijeran, células, engórdense. Dinero, sálgase de las manos como el agua. Todos los problemas y los conflictos del universo empiezan a pasar por mi frente. Se caen las personas, se tropiezan, pierden las cosas, porque se sincronizaron energéticamente para atraer todo lo que no querían tener en su vida. También a veces sentimos mucho miedo de algunas cosas. Entonces yo le tengo miedo a la enfermedad y traigo la enfermedad. Yo le tengo miedo a la inseguridad y yo me siento en todos lados donde voy como perseguida, como que me pueden hacer daño. Voy a quitarle peso a todo lo que me disminuye, me debilita, me afecta y voy a empezar a concentrarme solamente en todo lo bueno. Y el primer milagro que hoy existe es que ustedes están vivos y nosotros estamos vivos. Un abrazo. Muchísimas gracias también por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti, Laurita. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Y permítanse vivir y disfrutar la vida. Había un letrero muy lindo que viene el camino y decía No guardes tus cosas para una ocasión especial. La vida ya es una ocasión especial. Todos los días a disfrutar, a usar, a vivir, a permitirnos sentir especiales, porque tú no sabes si mañana tú despiertes. Entonces voy a hacer todo lo posible para conquistar el ahora, el presente. Un abrazo. Continuamos porque lo prometido es deuda. Y tenemos nuevamente a Heidi Amaya con nosotros en el consultorio Bioneural para que ustedes desde ya reciban ese mensaje de los ángeles. Teníamos bastantes a través de nuestra línea de WhatsApp y de nuestro Facebook Live porque recuerde que ahí nos puede seguir. Y vamos resolviendo a mi Heidi. Dice, hola mi bella Heidi con Diana Galvis. Quiero saber qué me dicen los ángeles para esta semana o cómo sé cuál ángel me acompaña. Bueno, vamos a ver qué mensaje te manda Dios a través de nuestros angelitos maravillosos para que nos sincronicemos. Todos los ángeles y los arcángeles se acompañan cada día. Recuerda que eso es una unción que tenemos. Pero dice algo muy, muy importante. Dice, por más oraciones de sanidad que hagas, tus pensamientos de duda alejan el milagro. Si nosotros estamos orando y le permitimos al miedo, a la inseguridad y a la falta de seguridad interna perder el poder de la palabra y de la oración. Miren, por eso a veces uno dice, yo oré tanto y no me he sanado. Yo le he pedido tanto a Dios y no funcionan las cosas. No sé por qué a veces Dios no me escucha. Es porque nosotros estamos orando y permitimos que esos sentimientos negativos, esa emoción de miedo, inseguridad, de tristeza, llene ese ambiente especial espiritual cuando estamos hablando con nuestro padre. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, uno le dice, papá, yo estoy segura que usted me va a dar esto porque yo me lo merezco, porque yo he hecho las cosas como es. Pero si yo le digo, no sé, pues no estoy muy segura que me lo puedas dar, pero yo te sigo pidiendo, pero no sé, a veces siento que no me escuchas. Aún nosotros siendo padres, cuando uno le escucha a un hijo decir esto, se pierde el propósito, ¿cierto? Y como la certeza. Entonces, vamos a tener mucho cuidado de que cuando estemos orando nos invadan pensamientos y emociones de inseguridad, de miedo, porque eso es lo que quita valor y poder a cualquier oración y que se manifieste el milagro. Un abracito. Excelente mensaje para que vayan tomando notas y sobre todo a todos los que les sirve y que les llegue el mensaje en el momento indicado. Más mensajes y ya vamos preparando también los del Facebook Live, así que no se me afanen. Este dice, buen día para todos, para Heidi también. Quiero saber a qué ángel encomiendo a mi hijo, que tiene 12 años y que cursa grado séptimo, para que le vaya bien en sus estudios. Gracias. Ay, qué belleza, tan linda. El ángel, por naturaleza, que nos ayuda con la sabiduría, con las buenas noticias, con la palabra, el donde, de la palabra, el discernimiento, es el arcángel Gabriel. Si ya en la guerra es espiritual, si pronto sientes que tiene alguna dificultad con algún docente o algo, ya le podemos pedir el favor a Miguel, que lo custodie y lo ayude como a sentirse más seguro. Y si son nervios y es miedo y se le olvidan las cosas y a veces le da el dolorcito de estómago y está en el colegio y se siente enfermo, entonces mandamos es al arcángel Rafael que lo custodie. Y vamos a ver qué mensaje aparece para ti. Y dice, suelta el miedo frente al dinero, si decretas a toda hora que es poco, te será restado. Todo lo que sentimos que es poco en nuestra vida, nos lo siguen restando, porque la sensación de gratitud, aún en lo poco, es el sentimiento más maravilloso que nosotros podemos tener. Si yo tengo una sola moneda, gracias, Señor, porque tengo una moneda. Si tengo dos, gracias, Padre, porque tengo dos. El que es agradecido en lo poco, el Señor le va a aumentar, le va a dar, porque si aún en lo poco somos desagradecidos, también eso poco que tenemos nos lo van a quitar. Entonces, recuerden, agradezcan por la salud, agradezcan por la vivienda, agradezcan por el trabajo. No estemos siempre con la sensación de que no somos saciados, no somos llenos, no somos bendecidos, y esa sensación de que algo siempre nos está faltando. Diferente es que yo tenga metas y proyectos que me digan, yo quiero conquistar, yo quiero salir adelante, seguir superándome. Pero otra cosa es la sensación de ingratitud que podemos tener a diario. Un abracito. Muy bien, y nos vamos a nuestro Facebook Live, ahora sí. Saludamos a David Gabriel Pardo, mi Heidi, y él dice lo siguiente. Hola, Laura, quisiera que me ayudaran con la doctora de Los Ángeles. Gracias. Sobre la salud, el trabajo, el estudio de esta semana. Muchas gracias, Dios te bendiga y que Los Ángeles te protejan. Amén. También te mandamos muchísimas bendiciones. Y mira lo lindo que aparece este mensaje para ti y dice, pídele al Dios Todopoderoso en abundancia, a manos llenas conforme a tu merecimiento. Tú eres una buena persona, eres un buen hombre. Recuerda todas las obras buenas que tú has hecho cuando le digas al Señor, estoy listo para administrar. Pero no le empieces a decir, mándame dinero, mándame trabajo, porque si le estás diciendo que te mandes porque no lo tienes, dile gracias por el trabajo, gracias por la abundancia, gracias porque todas las oportunidades llegan a mí, gracias porque tengo la vida que tú me diste, gracias por la unción, gracias por toda la sobreabundancia. Aún así nosotros no tengamos trabajo. Si yo le digo, gracias Señor por todo el trabajo que he tenido toda la vida, gracias porque tú siempre traes a mí todas las oportunidades, le estoy diciendo al universo, decreto que en nombre de mi Padre todo lo bueno me persigue. Es que no es orarle al Señor, sino es saberle orar y pedirle a Él. No se le pide diciendo lo necesito, se le dice gracias porque me abunda, porque vivo en ello, porque cada día me va mejor. Un abrazo. Muy bien, y vamos también con televidentes en línea. Buenos días, ¿en quién estamos? Buenos días, ¿cómo están? Luis Carlos, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, sí, señor. Excelente, gracias. Cuéntenos el mensaje que deseas. ¿Qué le quieres preguntar? Bueno, primero que todo, pues, saber qué me pade los sangres para esta semana. Y segundo, preguntarle a ver si yo he tenido sueños y en eso veo el futuro. O sea, tuve algo, me pasó hace muy poco, con la persona que soñaba seguido. Bueno, resulta que lo que había soñado antes de verla con bastante gente, la vi. Y la vi acá en Bucaramanga, ya nos daría que salía. Y yo estaba en ese momento ahí y me saludó y yo la saludé. Pero eso ya lo había visto anteriormente en el sueño, que era con la persona que siempre veía, que soñaba y soñaba y soñaba. Yo decía, pero ¿por qué sueño con esa persona? Y me pasó hace poco. Entonces, sí, esa noche me soñé con los ángeles. Quiero saber realmente si uno puede ver de pronto lo que pasa en el futuro. Yo no lo entiendo. Claro que sí. Existen sueños que se llaman proféticos. Es un don espiritual. Lo tenemos todos. Sin embargo, todos no lo han desarrollado, pero todos lo tenemos. Igual que la clarividencia, todos la tenemos. Hay que entrenarla. Es como cuando nacemos con la capacidad de nadar porque nos desarrollamos en un ambiente donde hay agua. Pero luego con el paso del tiempo vamos creciendo y se nos olvida la capacidad. Entonces, todo lo tenemos. Tienes que escribirlo y sobre todo decirle al Señor que se lo entregas, se lo das y Él es el que te lo dirige, lo administra y te lo abre. Porque tú sabes que tanto la oscuridad como la luz pueden administrar estos dones y uno no sabe, pues, o sea, tienes que estar muy pegado a la palabra si esto es así. Vamos a ver qué ángel sincroniza contigo. Los ángeles nos traen mensajes y hay un versículo muy bonito para ti que es Mateo 7, 8 y dice Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Entonces, todo aquel que siempre confía en el Señor, que siempre le está hablando, que siempre lo está llamando, que siempre lo está nombrando y siempre le está agradeciendo, está recibiendo. Entonces, vamos a sincronizarnos con Mateo 7, 8 y vas a decir todo, todo lo que yo siempre le he pedido a Dios me lo ha concedido. Siempre que le he llamado me ha abierto la puerta y empiezas a decirlo y a decirlo y a decirlo, aún para desarrollar tus dones, vas a ver cómo las cosas empiezan a sincronizarse y empiezas a entender. Él, así como nos da los dones, también nos enseña a manejarlos y nos enseña cómo ayudar a las personas. Un abrazo. Muy bien, y vámonos con más mensajitos de WhatsApp. Televivientes, ustedes saben que a través de esa línea pueden también enviar sus mensajes. Buen día, deseo saber qué dice mi arcángel para mí en el amor. Gracias, bendiciones. Nos escribe Marisol. Bueno, Marisol, vamos a ver con qué mensaje nos vamos a sincronizar esta semana. Y aparece Romanos 8, 31 y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso quiere decir que si tú estás absolutamente segura de quién eres, de quién te respalda, quién te hizo, absolutamente todo lo que tú quieras va a ser para ti en bendición y en positivo. Si tú le das poder al mundo, si tú te sientes disminuida, no valorada, no apreciada, no valiosa, cualquier persona que esté a tu lado va a sentir que tú no vales mucho y que habrán otras que valen más. Pero si yo, mi valor espiritual sobrepasa y sobreabunda al físico, al económico, al social y me siento de verdad hija del rey, de verdad con una unción, de verdad especial, créeme que eres la mujer perfecta que cualquier hombre desearía tener a su lado. No esperes que cualquiera te elija, elígete tú misma primero, amate, quiérete muchísimo, tanto, tanto, que sientas que todo el mundo quiere estar a tu lado por la dulzura del amor que hay en tu corazón. Un abrazo. Gracias. Vámonos con más mensajitos. Ahí tenemos el siguiente, dice, Heidi, ¿cómo estás? Quede para mí los ángeles esta semana. Nos saluda Jorge. Jorge, un abrazo muy grande. Y vamos a ver el mensaje. Mira qué cosa tan maravillosa. Juan 7, 38. Y dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren qué cosa tan impresionante. Tenemos la capacidad de dar vida a lo que queramos. Vida y creación ahí en nuestro interior. Si creemos total y absolutamente. Si tenemos la certeza de nuestro Padre, de qué somos, quiénes somos, por qué nos hicieron, entonces vamos a empezar a hacer cosas sobrenaturales. Porque hay personas que de la nada hoy en día son empresarios. Porque hay personas que de la nada son muy distinguidos y salen adelante de una forma impresionante. Porque se quitaron el poder a ellos mismos y se lo entregaron a Dios. Permitamos que Él nos administre la vida, nuestra inteligencia, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestra parte económica. Van a haber grandes cambios. Miren, saludamos aquí a nuestros televidentes por nuestro Facebook Live, para que ustedes sigan también escribiéndonos, se motiven a participar por este medio que vemos mucha sintonía. A Juan Felipe Barragán Monteroia. Dice, hola, buenos días, los saludo y veo desde Provenza, barrio Nueva Fontana, en el conjunto Torremolinos. Heidi, Dios te bendiga, quiero saber qué me dicen los ángeles en estos días. Se les quiere mucho, quiero bicicleta. Ya más adelante les vamos a contar nuestro final final del concurso de bicicleta GW. Por lo pronto, el mensajito entonces para Juan que nos está viendo. Por ese mensaje tan hermoso, que Dios también te bendiga infinitamente, como te ha bendecido cada segundo, Él te sigue bendiciendo. Y dice, Eclesiastes 7 y 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, por naturaleza. Este mundo acelerado hace que reaccionemos con rabia a cualquier cosa. Si alguien nos hace una observación, nos ponemos a la defensiva y empieza la euforia de la rabia. Si vamos manejando y alguien nos cierra, nos sentimos heridos y queremos adelantarlo más adelante y como que mostrarle que no salió con la suya. Si alguien nos dice una palabra, ya estamos listos para responderle. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, a pesar de que lo insultaron, le dijeron que era un brujo, le dijeron todas las cosas ofensivas que pudieron existir, guardó silencio. Cuando uno guarda silencio ante la ofensa, simplemente le está mostrando a la otra persona que nada, absolutamente nada de esa palabra negativa, que es pronunciada en contra de nosotros, puede alterar la paz que Dios nos da en nuestro interior. Entonces, cada vez que nos atraviese un carro, vamos a acordarnos, Eclesiastes 7 y 9, me calmo, no soy presa del enojo. Cuando alguien viene y nos acuerda a la generación, me calmo, porque puede ser esa persona que vino a probar nuestra serenidad y nuestra sabiduría y no vamos a caer víctimas del impulso. Para ser necios y el que más grite, el que mejor conteste, el que más fuerte hable, es el que gana, no, es el que guarda silencio y serenidad y no se deja incitar. Un abrazo. Muy bien, vamos finalizando nuestros mensajes. Nos alcanza uno más, mi querida Heidi, lo vamos a leer inmediatamente. Hola, buenos días Heidi, quisiera saber qué me dicen los ángeles para mí esta semana, nos escribe Paola Segura. Paola, un abrazo muy, muy grande y vamos a cerrar con este maravilloso versículo, es Santiago 1, 5 y dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y a él, y él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. A veces le pedimos a una persona que nos dé un consejo y no nos lo da como tan objetivamente. O a veces queremos aprender de alguien y esa persona no es tan generosa y tan amable cuando le pedimos una ayuda. Pero si vamos a Dios, él nos manda la persona idónea, él nos pone ángeles en nuestro camino. Si queremos aprender, le decimos, Señor, desata sobre nosotros ángeles, arcángeles y todos los seres de luz encarnados para que lleguen a mí a enseñarme con amor y sabiduría. Y van a ver cómo las cosas se cambian y mejoran. Un abrazo. Muy bien, uno más, uno más, uno más que nos quedan ahí un minutico para dar un mensaje express. Vamos a ver en nuestra pantalla digital, Heidi. O si nos lo autorizan, entonces lo leemos desde aquí, desde el Facebook Live, mientras se conectan nuestros compañeros en el máster. Tenemos acá nuestro Facebook Live y le damos también el mensaje a Gladys Aceros, que nos puede decir hoy Los Ángeles en inicio de semana. Gladys, un abrazo muy, muy grande. ¡Qué bendición tan maravillosa! Y aparece algo muy importante. Cuida tus pensamientos, aleja de ti todo lo tóxico. Recuerda que para que algo se manifieste en el plano material, primero está en nuestro plano mental. Y todo lo que sale de nuestra mente es pronunciado por nuestras palabras. El verbo se materializa. Entonces, todo lo que nos sirva, cuando pensemos que nos llegan esos pensamientos que nos autosabotean, respiramos profundo, nos acordamos que no somos nosotros, así sea nuestra propia voz, es el maligno que nos está entorpeciendo. Respiramos, se acuerdan del café de la mañana, suben los ojos, dicen ya sé quién está aquí. Y se dan cuenta que entre más nos autosabotean en el pensamiento, es porque están haciendo las cosas muy bien hechas. Así que a pisar fuerte y a no perder el propósito. Un abrazo. Listo, mi querida Heidi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti y a todos ustedes por estar ahí súper conectados, a todas las personas que nos escriben y nos llaman, porque qué maravilloso es que las personas se sincronicen y busquen todo lo bueno para salir adelante y seguir creciendo. Dios los bendiga.